Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y desenfreno se relaja y vamos a continuar donde nos hemos quedado en esto que es completando el inglés y en esta ocasión vamos a hacer también reparación como siempre porque siempre nos aparecen una que otra lección para hacer pero tenemos la de familia, tenemos la de tienda y tenemos la de rutinas así que después iremos a parientes, la terminaremos y ya subiríamos a lo que vendrá siendo 5 coronas así que vamos directamente a la primera que sería familia, le ponemos restaurar, le ponemos ya saben sin límite de tiempo ya más adelante posiblemente me meta ya más con límite de tiempo, ok, perro, dog, muy bien, bastante fácil me gusta tu carro, I like your car, muy bien, bastante fácil, parents, padres, ok, bastante fácil, sencillo my wife, mi esposa, your parents, ok, tus padres, muy bien, perfecto, my mother is tall, my mother is short, ok mi madre salta, perfecto, 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 muy alto, muy bien, bastante fácil, ok, mi apartamento, mi apartamento, muy bien, bastante sencillo, perfecto, padres, parents, parents, perfecto, 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 ok, esposa, es wife, ya lo hemos visto, así que no hay tanto problema ahí, vivo en una casa, la mayoría, vivo en una casa, desgraciadamente hay algunos que no, perfecto, pero bueno, en un apartamento también puedes vivir, ok, perro, dog, pero me refiero a los que están en la calle, ok, I live in a house, I live in a house, ya sé, ya sé, ya sé, ok, she is intelligent, she is intelligent, sé que va con doble T, diría doble L, you are intelligent, you are, ok, you are intelligent, vale, perfecto, tres inteligentes, you're dogs, you're the, dos perros, muy bien, bastante fácil, bastante sencillo, vamos a continuar con lo siguiente, le damos aquí a continuar, le damos directamente a tienda, ok, le damos a restaurar, ok, le damos a práctica sin límite de tiempo, dice blanco, white, perfecto, un vestido gris, a grey dress, bastante sencillo, ok, gris, grey, ok, como anatomy grey, ah, no, ese es otro, en fin, ese es con otra letra, ropa cálida, eh, warm clothes, new clothes, new clothes, nueva ropa, new clothes, o ropa nueva, también puede ser, un abrigo gris, ok, a grey coat, warm clothes, warm socks, no, warm clothes, ok, perdón, warm socks, warm socks, ahora sí, son calcetines calientitos, calientitos, I need a new shirt, I need a new shirt, I need a new shirt, a white shirt, a white shirt, perfecto, bastante sencillo, my favorite store, mi tienda favorita, mi tienda favorita, muy bien, perfecto, socks, calcetines, no socks con U, que eso es otra cosa, mi chaqueta favorita, mi chaqueta favorita, muy bien, perfecto, vestido, que vendré haciendo dress, ok, bastante sencillo, ok, una camisa, perfecto, bastante fácil, blanco, white, de toda la vida, my favorite shoes, ok, mis zapatos favoritos, muy bien, perfecto, ok, warm socks, warm socks, perfecto, calcetines cálidos, a green dress, a green dress, a green dress, a green dress, green dress, ok, a green dress, perfecto, a new store, ok, a new store, una tienda nueva, warm clothes, warm clothes, ahora sí, perfecto, perfecto, bastante fácil, bastante sencillito, vamos a continuar, continuamos, dije, vale, perfecto, ahora sí, le damos a rutinas, y después iríamos a parientes, ok, así que vamos allá, dice, ejercítate, ok, practica siempre tiempo, música, music, perfecto, no, él no es chino, no, he's not Chinese, perfecto, football, soccer, soccer, perfecto, Emi, maestra, habla tres idiomas, ok, my teacher, speak three languages, she uses a dictionary every day, ok, she uses a dictionary, every day, every day, ok, perfecto, Julia likes music, Julia likes music, Julia le gusta la música, when, when, cuando, excuse me, do you have a dictionary, excuse me, do you have a dictionary, ok, disculpa, ¿tienes un dictionary? David goes to work every day, David goes to work every day, no, to work, perdón, David work, David goes to work every day, ok, to work every day, perfecto, she uses a dictionary ella usa, ella usa un diccionario todos los días, ok, ella, uy, se me fue, ella usa un diccionario todos los días, perfecto, muy bien, I use a computer at work, en el trabajo, muy bien, usan la computadora en el trabajo, when, cuando, perfecto, they use computers at school, ellos usan, no, uses no, they use computers at school, ellos usan computadoras en la escuela, perfecto, when do you play soccer, cuando juegas fútbol, ok, cuando juegas fútbol, ok, when do you play soccer, muy bien, perfecto, sencillo, ok, chai, chino, ok, que es chinese, ok, Max likes your class, Max likes your class, Max likes your class, Max likes your class, your class, es en serio, Max likes your class, ok, a Matt le gusta tu clase, yo para mí que le gusta otra cosa, pero bueno, David goes to work every day, David goes to work every day, muy bien, every day, ok, do you like your English class, te gusta tu clase de inglés, ok, do you like your English class, ok, te gusta tu clase de inglés, perfecto, my teacher speaks three languages, mi maestra habla tres idiomas, ok, perfecto, my teacher speaks three languages, perfecto, perfecto, bastante fácil, bastante sencillo, ahora sí, vamos a completar la de parientes, que ya es la que nos hace falta ya para terminar, que vendrá siendo estas de aquí, serían cuatro lecciones, largas, no sé, pero bueno, okay, ella tiene dos niños, un niño y una niña, vale, perfecto, no estoy casado, ok, no estoy casado, gracias a Dios, mi esposo no bebe café, cómo está tu familia, ok, cómo está tu familia, muy bien, perfecto, my wife is a doctor, my wife is a doctor, mi esposa es un doctor o es doctora, sí, doctora, técnicamente, ok, they do not, do not want the dinner, ok, they do not want the dinner, ok, básicamente la cena, want dinner también puede ser, I don't have children, I don't, wait, I don't have children, okay, no tengo niños, perfecto, my family live in Colombia, my family live in Colombia, saludos a los que me ven de Colombia, lo que creo más era uno o dos personas, ok, my husband don't drink coffee, ok, my husband don't, uy, siempre me equivoco, don't, drink, doesn't drink, más bien dicho, no, sí, does not, doesn't drink coffee, ¿cierto? porque es tercera persona, ok, perfecto, this is my wife, esta es mi esposa, this is my wife, muy bien, muy bien, perfecto, está, ok, is she married, ok, is she married, ok, ella está casada, está ella casada, esperemos que no, que le vamos a continuar, le vamos a continuar y le vamos otra vez a continuar, ok, y vamos a ir directamente a la siguiente, this book is in Spanish, this book is in Spanish, ok, este libro es en español, muy bien, some books, algunos libros, ok, algunos libros, John is three years old, John is three years old, ok, perfecto, John tiene tres años, we have two sons, tenemos dos hijos, ok, tenemos dos hijos, we have two sons, one year, one year, un año, perfecto, bastante fácil, we read books together, ok, we read books together, we, together, más o menos, más o menos, ¿no? How old are you? How old are you? How old are you? O sea, básicamente, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Ok, my son want to play baseball, ok, my son want to play baseball, ok, one, sería once, sería once, ¿no? Sí, once, to play baseball, ok, más o menos, perfecto, do you like baseball, ok, do you like baseball, ok, muy bien, perfecto, this is my daughter, esta es mi hija, ok, this is my daughter, si se escribe así, ¿no? Sí, daughter, ok, this is not, this is not my book, este no es mi libro, ok, this is not my book, muy bien, perfecto, bastante fácil, bastante sencillo, vamos a continuar a la siguiente, ya saben que está bastante fácil, vamos a continuar, le damos a continuar, vamos directamente a la de parientes, What is his name? What is his name? ¿Cuál es su nombre? Muy bien. I have two sisters. Tengo dos hermanas, ok, de hecho sí, tengo dos hermanas, ok, hermanas. Do you know where they are? Do you know where they are? ¿Sabes dónde están ellos? She usually eats lunch with a friend. Ella usualmente come, almuerza, más bien dicho, ok, con un amigo, Ella usualmente almuerza con un amigo, ok, many years, many years, many years, ¿en serio? ¿Muchos años? Muy bien, perfecto, her sister o his sister, ok, play baseball, ok, His sister, play, play baseball, ok, baseball, muy bien, perfecto. I have three brothers. I have three brothers. Joder, se me fue, le apreté la S y luego le apreté al S al mismo tiempo y me agarró primero el Start, el Enter. Ok, ok, her daughter, ok, is three years old. His daughter is three years old. Ah, me saltó la S. Ok, son buenas amigas, ok, they are good friends, perfecto. My brother knows many languages, ok, my brother knows many languages, ok, más o menos, perfecto. She usually, she usually, she usually, she usually, she usually, eat lunch, eat lunch, joder, usually, eat lunch, joder, usually, eat lunch, ahora sí, joder, ok, with a friend. Vale, perfecto. I have three brothers. I have three brothers. Joder, que me equivoco mucho. Ok. His daughter, his daughter is three years old. Ahora sí, perfecto, 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 bastante fácil, bastante sencillo. Ahora sí, vamos a la última, que vamos a más de los 15 minutos, no hay bronca. Le vamos a empezar. He loves his wife. He loves his wife. Perfecto. He never talks to his brother. Él nunca habla con su hermano, ok. Él nunca habla con su hermano. Se puede traducir con su hermano, realmente sería a su hermano, nunca le habla a su hermano, pero bueno. Our house is not very old. Our house is not very old. Our house. Vale, perfecto. Their house is old. Su casa es vieja, ok. Su casa es vieja. My parents don't have a car. My parents don't, ¿qué? My parents don't have a car. Ok, don't have a car. Don't have a car. Vale, perfecto. My mother likes tea, ok. My mother likes tea. We need to talk. We need to talk. Uy, uy, uy. Need to talk. Aguas con esas frases. Fea a mí, más que si te lo dice tu novio. Ok. Is your parent here? Ok, más o menos. Here. Siempre me olvidas. Is your father, perdón. Father here? Ok, perfecto. He loves his wife. Ok. He loves his wife. Loves, ¿cierto? Ok. I love. I love my mother. My mother. Ok. My parents. My parents. Works. Joder, ¿cómo es que me equivoco tanto? Works at the bank. At the bank. Plural, ¿cierto? Ok. He loves his wife. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. My parents. My parents. Joder, ¿cómo es que me equivoco? Works at the bank. Muy bien. Más o menos. Más o menos. Ahí vamos. Vamos ahí poco a poco. Ok. Le vamos a continuar. Le vamos a continuar. Perfecto. Cinco coronas. Y ya damos por terminado lo que vendrá siendo el video de hoy. Un poco más largo de lo habitual. Pero bueno. Son más. En teoría deberían ser entre 15 y 20 minutos. Pero bueno. Vamos a dejarlo de momento por aquí. Espero realmente que les haya gustado. Y ya saben. Si les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartirán. Y por supuesto. Como no. Me dejen en los comentarios cualquier duda. Sugerencia. Aclaración. Lo que deseen. Y bueno. Eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden. Sean felices. Bye bye.